Música Y pensé que iba a tener una jubilación digna Porque trabajé en Entre Ríos y he trabajado acá Yo me vine en el año 78 acá a trabajar Música Pasó los tres meses y lo vas a comprar por 200. Es como que en vez de darte un beneficio te lo están quitando y te están sacando dinero.